Mi querida solución, lúmica Desde que te has ido, mi calle es visto Las paredes, mi cuarto, un alcohario De dejar de invadir, ya sé, para mí Te me has conocido y te aventuraste Entornando los ojos hasta alinearnos con el oro Y junto a mi si te amas, que padejaste Prometiendo el sol sin boca, mañana Un asferisco en la palma de mi mano Una cotación en un puño y otra ¿Para qué no? ¿Para qué no vuelas? ¿Cuándo vuelas? Un asferisco en la palma de mi mano 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.